Perfecto. ¿Tengo vuelo? ¿Me lo dio el pelo verde? Tengo... ¡Ay, es verdad! Tengo vuelo. Y no sé... A ver, vamos a decidirnos y a subir las escaleras de una vez. Vamos a usar vuelo, vamos a aprender vuelo. Pensaba que no lo tenía. Emeos a casco porro. Vuelo. Usar. Con Ryanair. Tendría que poderlo aprender Ternosuke también y ser súper bizarro. Ver al llenado volando. ¿Quiero sustituir algo por vuelo? Definitivamente. Y... ¡Ay, mierda! Ahora tengo cosas que... Psicocambio, psicocambio es inútil. Fuera psicocambio. Uno, dos y tres y vuelo. Voy a tomar por culo el psicocambio. ¡Perfecto! A volar en Latios, que para eso está, básicamente. ¿Puedo ir a algún sitio interesante? Vamos a probar vuelo. ¿A dónde quiero ir? ¿Se puede ir de verdad a las rutas? No, no parece que se puede ir a las rutas. Sí se puede ir a las rutas. He ido a la ruta anterior sin querer. Pero se puede volar hacia las rutas. Si vas a casa de tu madre, te dice... ¿Te da algo? Hombre, pues las cosas gratis son buenas. ¡Chiquillo! Que te he visto, de verdad. No engañes a nadie. Vamos a... Ya que tengo vuelo, vamos a usarlo. Más de lo debido, probablemente. No le he dado a la Pokédex. Le he dado a Pokémon, estoy seguro. Esto hace lo que quiere. Pokémon. Ridener, vamos a volar otra vez. Esta vez a algún sitio donde sí que queríamos ir. Primero, me gustaría volver a Ciudad Malvalona. Porque puede ser que haya... Que pueda conseguir un movimiento que antes no podía. Con Melendi. Así que voy a ver si puedo. Y si no puedo, pues nada. Iré a casa y luego volveré a donde tenía que ir y ya está. ¿Puedes volar directamente a la huerta? Creo que puedo, probablemente. Vamos a ver. Eh, 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 eh. ¿Dónde estaban la gente que vendían movidas? Espérate un momento. ¿Alguien ha escondido algo aquí en la plaza del pueblo? Esto suena como que sí, pero no. Defensa X, vale. Tampoco es que lo vaya a usar, pero bueno. Eso me pasa por ponerme las antenas sin querer de vez en cuando. Quería usar la bici en su lugar. Porque por aquí creo que hay alguien que me daban... Hola, movimientos chetos, movimientos chetos, busco movimientos chetos. ¿Quién me da movimientos chetos por aquí? Tú, no, tú, tú quién eres. Las cartas de esta ciudad parten en todas direcciones. Por eso viene tanta gente que sí, que sí, que sí. Chetos, hola, tú, hola. Aquí no hay nadie. ¿Hola? ¿Movimiento combinado? No, gracias, son una mierda. ¿Tú? Ah, sí, el que estaba por... El de los cuernos. ¿Movimiento definitivo de algún Pokémon en tu equipo? Un, dos, tres, sí. ¿Qué Pokémon quieres aprender? Melendy. Planta feroz. Ah, sí que lo puedo aprender. Fantástico. No lo he... Olvidado. Perfecto. Tío, ¿puedo quitarme corte? En serio, es que no me vale para nada. Estúpido corte. No me quiero quitar el megagotar porque me recupera vida. ¡Jo! Y tierra... Y es que excavar es excavar. El movimiento de bicho que acabo de aprender, aunque es físico y probablemente bueno, megagotar. Me voy a quitar megagotar porque luego me van a dar gigagotar, ¿verdad? Luego me da otro movimiento mejor de absorber vida al oponente, que yo sepa, ¿verdad? Estoy casi seguro que sí. Estoy positivamente seguro de que sí. Pero ¿y si no? Confirmármelo. Hay un movimiento mejor que megagotar que acabaré aprendiendo, ¿verdad? Y así por ahora voy con... ¿Cómo se llame de planta el movimiento este? Sí, no, tal vez. Probablemente. ¿Alguien? Aguanta un poco. Eso, gigadrenado. Gigagotar, gigadrenado. ¿Qué más da? ¿Megagotar? Toma por culo. Fuera. Luego puedo hacer que olvide, eventualmente, el movimiento de corte. Melendi. Melendi. Pero no tengo mucha más gente para que pueda usar corte, que yo recuerde. En la siguiente ciudad está la olvida movimientos. Pues cuando llega la olvida movimientos, a lo mejor reestructuro un poco la movida esta. Bien. He hecho esto. La pregunta que se hace la gente ahora mismo es ¿puedo volar desde dentro del edificio? La respuesta es no. Salgamos al jardín. Ah, y voy a ver a mi madre, tal vez. A decirle, oye, madre, que tengo un Pokémon legendario, no te lo vas a creer, me lo han dado gratis. Y eso. Iba a decir, definitivamente no me lo creo, me estás engañando, hija. No me mientas. ¿Cuál es mi casa? Aquí, Pillarraiz. Vamos a prenderle en el acto. Va a estar mi madre seguramente poniendo los cuernos a mi padre otra vez. Y tenemos... Ahora que tenemos vuelo, no me esperan. No he anunciado que iba a venir. Los espías que tienen por los pueblos cercanos, nadie les ha puesto sobre un aviso de que vamos a venir a casa. Y vamos a sorprenderles en el acto. ¡Ja, ja! No. ¿No estás con mi madre? Aléjate de mi madre. ¿Qué tal si me dejas echar un vistazo a tu Pokédex? Ah, vale, sí, ¿por qué no? Ha descubierto 103 Pokémon. ¿Y bien? Tal vez puede mejorarse, pero esto ya empieza a parecer solo a Pokédex. ¿Cómo es debido? ¿Qué tal si me dejas echar un vistazo a tu Pokédex? Acabo de dejarte de echar un vistazo a tu Pokédex. La Pokédex está repleta de recuerdos que en aventuras con Pokémon, bla, 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 bla. Nick. Vamos a ir a casa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa mi madre. Madre. ¿Cuál era mi casa? La de la dere... Eh, la de la... Efectivamente, lo iba a decir, la de la derecha. Madre. ¿Qué estás haciendo cuando no estábamos en casa? Mira por donde tu padre te ha dado esa... Ah, sí, le he derrotado a mi padre. ¿Qué te parece? Yo también quiero darte algo. Moneda amuleto. ¿Para qué sirve esto? Está muy bien esforzado ese cielo, pero tienes que saber cuándo parar. Buena suerte y venerme de vez en cuando. No me vas a curar a los Pokémon ni nada. Desagradecida. ¿Para qué sirve la moneda amuleto? Por el nombre parecería algo de que me ganara más dinero o algo así. Si el Pokémon que la lleva a lucha en el combate duplica las ganancias. Vale. ¿Puedo ganar más dinero? ¿Me podrías haber dado dinero y ya está? En lugar de una cosa para ganar más dinero. Lo hubiera apreciado un poco más. Sácame los ahorros de la universidad. Madre. Las dos sabemos que no. Vamos. Que no voy a ir. Que me voy por ahí por el mundo a capturar Pokémon y a perder muchísimo el tiempo. Se lo equiparía a alguien, pero casi todo el mundo de mi equipo va a tener megapiedras. No merece la pena. Se lo podría dar a la vaca. ¿Por qué no? Vaca. Guárdame lo de los dineros. Y así te utilizo más y subes de nivel y pasta gansa. Vamos a aprovechar esto. Moneda, amuleto, cógela. Si lo mantenías pulsado juraría que la cogías y podías arrastrarlo. Vaca con cosa de amuleto y eso. Gigadernados por MT. Siempre lo puedo aprender. Siempre me lo pueden dar. Y ahora, vaca adelante. Importantísimo. No tenemos a los Pokémon curaos. ¿Qué es esto? Y vámonos. Ahora sí. Vuelo. A donde nos quedamos. A la ruta 120. A la cual no puedo ir. Así que al pueblo este, como se llame. Definitivamente. Vale. Y voy a cuidarme a los Pokémon que están regular. ¿Quieres descansar? ¿Por qué me cambiarán las cámaras aquí? No es una cosa que no comprendo. Ah, lo de la megapiedra esa ya la tengo. No recuerdo cuál era, pero la megapiedra del pueblo ese del... Eso lo hice hace tiempo ya. Cosas. Voy a avanzar. ¿Puedo avanzar por aquí abajo sin tener que subirme a los árboles? No, padre. Hay que subirse a los árboles. Perfecto. La bici, que tardamos menos. Y a la ruta 120 otra vez, supongo. Tenemos que avanzar. No sé orientarme nada de... Ah, por aquí. Por aquí es. Vale. A ver. Por cierto. Ya que estoy aquí... Voy a bajarme de la bici porque aquí... Por algún motivo cuando voy en bici me salen más Pokémon. Voy a ver la cueva. Es que la cueva me inquieta. Vamos a investigar la cueva esta. Un segundo. ¿Para qué sirve, quién hay y cómo se hace? Porque aparentemente esta es la cueva de algún Pokémon legendario, se supone. ¿Y por qué puedo entrar aquí ya? O sea... Esta cueva tendría sentido que fuera algún Pokémon legendario si no tuviera surf todavía cuando aparezca esta cueva. Pero ya teniendo surf... ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? Hay un Pokémon cerca. Vale. Au. Esto es más adelante en la historia. Se puede hacer ya y va a haber Golbats para aburrir. Afortunadamente les puedo tirar piedras. Tú baja de ahí. Avalancha. Solamente tiene 10 pp. No voy a poder usar muchos. Son más rápidos que yo. Soy una vaca gigante de piedra. Tiene sentido casi. Golbat. Golbat. No me hagas esto, Golbat. En la cueva hay un legendario. Pero... Pero se puede capturar ya? Tan pronto en la historia? No sé si lo puedes conseguir antes de Groudon. Probablemente no. Me atrevería a decir que no. Pero... Qué raro que esté aquí en medio y no está tan oculto. Si te subes... Por el este lo ves. Lo único que me da pista de que a lo mejor no debería estar aquí es que está muy oscuro todo. Pero puedo usar destello, que creo que no tengo en nadie ahora mismo, pero... Pero... Hola... Pokémon legendarios... Esta cueva es muy pequeña. O tal vez no. Hola... Que en la cueva está oscura no me apetece demasiado investigarla. Hola... ¿Hay alguien? Que las cuevas me fastidian un poco. Mira, por ahí hay algo. Ah... Debería ser un superrepelente por si acaso. Pero pocos Pokémon me atacan en esta zona, eh. Pocos, pocos. Han bajado... Han bajado la cantidad de enfrentamientos en cuevas. Porque esto era muy cansino. Está a nivel 50. Puedo con él. Tengo una vaca. No subestiméis el poder de la vaca. Y guardaré antes el combate si de verdad puedo hacer el combate ya. Eh... Avalancha iba a hacer, pero espero matarte de una, no como al otro. Oh, Dios, rayo confuso, no. Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que pierda el tiempo? Ah... No es nada nuevo. Au, si es que tenía que ocurrir. Vaca, no me falles, que quiero todos los dineros que haya robado este... Golbat. Joder. Crítico, ¿por qué no? Y no se morirá de una, ya verás. Bien, menos mal. Decírmelo, aunque sea un spoiler. Investigar, mirar en Google. Google es la solución. Se puede... ¿Tú quién eres? Pregunta. Un Golbat, que te den por culo. Se puede capturar al Pokémon... ¿Se puede hacer enfrentamiento este ya o todavía no? Porque aquí no parece haber salida. Rápidamente, mirármelo, por favor. Me interesa bastante saberlo, la verdad. Para no perder el tiempo aquí, más que nada. Joder. Todas las veces. Guau, y no puede fallar, me acabo atacando a mí mismo. Te van a dar por el hojaldre, Golbat. Estúpidos Golbat. Venga, a perder más tiempo cambiando de Pokémon y haciendo el paripé. Colmillo hielo. Buscarlo. Ha ido mucho tratado en el chat, estoy pidiendo que hagan cosas la gente. Tío, estás muerto. No me toques los huevos, tomo un mordisco. No voy a capturar un Golbat a estas alturas. Lo siento mucho. No. Golbat, lo siento, pero no. Después de Grudu no en el episodio Delta. Eso es muy al final del juego. Es al final, al final del juego. Si es después del episodio Delta, claro. Ahí hay un bujero y una cosa para hacer fuerza. Después de Grudu son todo en el centro de la cueva. ¿No puedo capturar a este Pokémon? Es la pregunta. No puedo enfrentarme a él ni capturarlo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Por qué no he cambiado a Lung de delante? ¿O le he curado por lo menos? Entonces me salgo de aquí. Voy a salirme de aquí. Pero es un poco raro que te pongan la cueva y puedas entrar, pero no puedes hacer nada en ella. Bueno, puedes hacer el imbécil y matar unos cuantos Golbat, pero por lo demás no puedes hacer nada. No lo encuentro si puedes o no. Tendrá que poner algún sitio en el orden en el que aparezca. Supongo, digo yo, no sé. Sería normal. A ver. Vamos por ahí. Un momento. Voy a... No lo uso nunca. Voy a usar un repelente que tengo alguno. Y por si acaso voy a poner delante a Tegnosuke. Vale. ¿Puedo ir por aquí? No puedo ir por arriba. ¿Cómo puedo bajar por ahí? ¡Ah, y una bajada! ¡Uy, mierda! ¡Hola! Es el enemigo... Geatrans, aparentemente. Buenos días. No hay nadie. Aquí no hay naide. No me ha servido para nada venir por aquí todavía. ¿Me pueden aparecer Pokémon raros ahí debajo? Y esto... Joder, mierda. Copón. Y por aquí no me puedo tirar, nada más que podría utilizar fuerza, ¿verdad? No puedo usar fuerza todavía. Vale. No puedo. Aquí no sirve para nada. Al final... Me he recorrido toda la cueva esta, que es bastante pequeña. Las cosas como son. Y definitivamente aún no se puede luchar contra el Pokémon. Así que a tomar por saco. Salvo que usando surf ahí pase algo. No quiero usar más repelentes. Muchas gracias. Me voy de aquí. Esto ha sido para nada. Pero ya lo sé. Y hay... Y hemos perdido un tiempo semivalioso. Pero no pasa nada. Puedo surfear en Yarados. Y me tienen muchísima envidia por ello. Vámonos de aquí a continuar la ruta 120. La ruta más larga del mundo, que no ha sido tan larga y perdió más tiempo que un tonto. En ella. Y no me apetece luchar contra muchos Pokémon salvajes porque ya hemos perdido bastante tiempo. Y niveles habré de suponer que tenemos. He conseguido esquivar a los que Cleon y a las ratas estas. Ruta nueva. 121. Todavía no es la ruta 121. La segunda parte de la ruta de esta lucha contra mí. Por amor de Dios. ¿No ves que tengo un Yarados que está deseando luchar? ¿Tienes algún movimiento capaz de atacar a un Pokémon que usted usando vuelo? Pues te sorprendería saber que me da igual porque estarás muerto antes de poder usarlo. ¿Sabes? He derrotado a todos de tu gimnasio. Eran bastante patéticos. Y por el amor de Dios. No se te ocurra sacarme un Pelipper, tío. No es ese tipo de persona. Necesitas capturar a Groudon o vencerlo para que aparezca. O sea que aún por la historia nada. Ah, había días soleado en esa cueva originalmente, en el juego original. Ya digo, al juego original jugué y me lo pasé. Pero recordarlo, recordarlo, lo que se dice recordarlo, absolutamente nada. Buen trabajo, Tecnosuke. Sigue así. ¿Qué movimiento? Triturar. Mejor que mordisco va a ser. ¿Verdad? Verdad. Mordisco a tu casa. Lunga ha subido nivel. Tendría que curarlo. ¡Oh, un Satu! Estos son volador psíquico o algo así. O volador alguna cosa rara porque son como... Una movida extraña. Si le hago siniestro debería afectarle. Vamos a probar triturar. Ya que estamos. Buenas. Es con una movida inca o maya o algo de eso. Triturar. Muy rico. Y ya está. Eso es todo lo que te dura el pájaro. Ryanair al 37. Debería usarlo más. ¿Qué pasó? Son chetos. Vuelas más alto que yo. Fabuloso. Y yo también podría volar. Con él. Pero bueno. Que te vayan dando. Básicamente es lo que quería decir con todo esto. ¿Alguien más para luchar? Estamos que lo tiramos. Regalo combates uno contra... Joder. Chiquillos. Tío. Esto es muy ridículo. Es que lo mejor de todo es que si no hablo contra ellos no luchan contra mí. Y podría dejar de perder el tiempo no hablando contra ellos. Pero nada más que el hecho de que no quieran realmente luchar me hace tener que hablar con ellos para luchar. Los ninjas somos maestros reconocidos de camuflaje. A que no sabías dónde estaba. Nada en absoluto. Nada en absoluto chiquillo. Buen trabajo maldita sea. ¿Puedo matar a todos tus Pokémon? Que te vayas llorando a tu madre. A decir que abusan de ti muchísimo. Porque la verdad es que sería... Sería de verdad. Sería cierto. Pero Satu no solía aparecer volando en los juegos. Solía aparecer de pie. También es extraño que tengan animación volando. Tú eres veneno y volador y colmillo hielo. Pues a lo mejor te afecta. Probablemente. O tú eres solo veneno. Es solo veneno. ¡Hala! Siempre hay algún tonto, tío. Qué poco aprecio le tenemos a las cosas. Y no me ha quitado nada de vida. Explotarse siempre me solía reventar. Otro Koffing, tío. Deja de autodestruir a tus Pokémon. Vaca. Explícale por qué no debe autodestruir a sus Pokémon. Y a lo mejor no es la mejor decisión. Porque a lo mejor se autodestruye y me mata. Si es más rápido que yo. Lo cual es posible. Porque soy... Una vaca. ¡Hola! ¿Quién se da más rápido? Tu... Mi humareda autodestrucción. Porque como usas autodestrucción otra vez me voy a joder. ¡Hijo de perra! Oh, bien. Por lo menos no uso autodestrucción. Aún así me duele. No te voy a mentir. Me duele. Escupitajo de fuego. Perfecto. Si se suicida me muero. Otro Koffing, tío. Es un terrorista infantil. Voy a cambiar de Pokémon nada más porque estoy acojonado. No te voy a mentir. Estoy acojonadito. Graheen. Creo que un Psíquico lo debería matar probablemente. A quién se le diga. ¿Por qué a todos los ninjas en los juegos de Pokémon les ponen Pokémon de tipo veneno? Es una cosa que no he entendido nunca. Pero el del gimnasio de tipo veneno del primer juego, de rojo y azul... Era un... Era un tipo... Era un ninja. También. No comprendo la relación. He perdido cómo puedo camuflar esta vergüenza. Pues yo qué sé. Me mete la cabeza en el suelo. Vale. Sigue ahí a lo tuyo como si no hubiera pasado nada. Yo aún tengo bastante vida con el Gyarados así que no voy a cambiar el Pokémon que tengo delante. Mi Pokémon, mi Parasol y yo juntos formamos el cuadro perfecto. Qué cosa más bucólica y qué bonita. Si es un Parasol... ¿Por qué estás bajo la lluvia? Perdona. Eh... No es exactamente lo mismo un Parasol que un Paraguas. ¿Vale? Pues no me saques a los huevos. Si los dejé en la caja apartados del resto de Pokémon para que no les tocara... Para que no les pegara nada... No me los saques. Ah, bueno. Sí, el K4 cambia de forma. Por lo menos allá no son unos huevos colganderos. Aún así... Vas a predecir a tu padre porque te voy a morder. Es más, ya que te has vuelto de agua por el tiempo que hace... Voy a sacar a Perroflauta. Que tiene un mordisco muy interesante que te va a gustar bastante. Los niños envenenan sus armas. Ya... No siempre... Pero sí, ahí está más o menos la relación. Pero... Pero es un poco raro de todas formas. Estás cambiando... No juegues con el clima. No juegues con el clima. Me estás jugando con el clima que es eso siquiera. Au. No sé si había visto nunca el cast form de hielo. Y si te pego un grito... ¿Qué pasa? Colmillo de rayo ahora no sé si le va a afectar, pero lo voy a intentar. Ah, mira. Las ventajas de la parálisis. Deja de cambiar de forma... Bueno, a esta forma sí que puedes cambiar. A esta forma puedes cambiar todo lo que quieras. Me viene bastante bien, de hecho. Bueno, ya... Habiendo derrotado los huevos colganderos... Vamos a pasar a otra cosa. Buen trabajo. Vete a tu casa. Bien. Has arruinado esta preciosa escena. Veste por ahí. Te ibas a hacer una foto... O ibas a pasar para un cuadro... Debajo de la lluvia con eso. Con los huevos colgando... En la foto. ¿No ves que algo no encaja? Tú misma. Hola. Los Pokémon tienen muchas habilidades. Si quieres estar entre los grandes entrenadores, estudialas bien. O ves al azar como estás haciendo hasta ahora. Y no te aprendas ningún tipo. No pasa nada. Al final... Ah, Milotic. ¿Qué es esto si quieres? Ah, coño. No está mal. Ese sí que es dragón. Este Pokémon era raro, yo creo, en este juego. Razonablemente raro. Era como... Si no recuerdo mal, es un poco como el Dragonite de este juego, ¿no? Porque es raro. Nivel 36 nada más. ¿Ya está evolucionada Milotic? Te hago colmillo y ol porque creo que te afecta. Dime si es cierto o si no. No te afecta. ¿Qué eres? ¡Ja! Has retrocedido, jodete. Si te hago triturar o algo, voy a ir probando cosas. Ya me dices si te afecta o no. Vale, luego me das un toque. Este tampoco le afecta. Hidropulso. Vale. ¿Tú misma? Nos estamos haciendo cosquillas uno al otro. Estamos hablando de idioma de los dragones que no son dragones. Es más bien el Gyarados del juego. Es el... ¡Eh, joder! El Feebas evoluciona a Milotic. Es de agua. Es como el Gyarados, sí. Estamos haciendo combate primera contra tercera generación aquí al máximo. Aquacuara entonces te va a hacer también cosquillas. ¿Qué te hago? Esto es un desafío personal. Te voy a hacer aquacuara solamente para probar mi superioridad. Aunque tampoco te va a afectar una mierda. ¿Qué te parece? ¿Eh? Te has quedado flipando. Ciclón me va a ir haciendo el imbécil y... Te voy a matar con Surf. Solamente para probar una teoría. Para que vean la gente que Surf puede matar aunque no le afecte una mierda y sea poco... Y sea de ataque especial. Pero me da igual. El caso es gastar movimientos porque sí. Y no cambiar de Pokémon por pereza. ¡Buen trabajo, chicos! Melendi, deja de subir de nivel. No has aparecido en no sé cuánto tiempo. En cuanto descubrir que es un árbol de Navidad camuflao, tío. Ya no te uso nunca. Aunque debería usarte, pero no te uso nunca. De hecho, hubiera sido hiper efectivo haberte usado en este combate. De hecho, no he visto tu movimiento, cheto. Luego te cambio y te uso. Venga, Melendi. Pero es que tienes demasiado nivel. No haces más que subir tú solo. Sabes que has estado hincando los codos y no aprendiéndote las debilidades, pero da igual. ¿Qué más da? Mi Yardos mola más que tu Milotic. Tienes envidia, muchísima. La seguridad de los Pokémon pueden cambiar el resultado de un combate o tener más nivel simplemente. Y ser un Yardos, joder. Que ya los está, cheto.